A ambos con apetito de gol, balón a este sector para Piscini, Piscini Dubarbier, Piscini Dubarbier la lleva atada al 7, juega atrás, centro al área, quedó bollando el rebote, va a buscarla a Trojanski, la tocó para Piscini, centro y Cavalucci, por arriba entrando al primer palo, cruzando un golpe en 6 minutos, llegó Limpo. No, izquierda con Cavalucci y por derecha, en este caso con Piscini y en ese mano a mano, habilitado, tira al centro y a ver, Junque y esa pierna sobre Cavalucci, a ver con este plano, va la pelota, toca la pierna, pega la pelota antes, pero un toque, evidentemente. Le pasó a Villarroel, balón al sector derecho para otro, ganó Otero, se mete contra el área, Otero, 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 gol. Gol, estudiantes de la plata, Juan Ferney Otero, para brindar al gol, Ferney Otero, el número 7, en el arranque del partido. Dudó al fondo, Uri Negro, conectó el moro 8, Otero, 1 a 0, el pinche escolta y con ganas de pelearle a Boca. La duda será si existe la falta sobre Rodríguez, acá el mano a mano, es cierto, todo cuerpo, es todo cuerpo de Otero, está perfecto y elige darle al arco y Gavarini, que esperaba el centro atrás seguramente, eso lo desconcentra porque le da el palo de él y se le mete por un huequito tan pequeño en su palo, parte de responsabilidad del arquero de Olimpo de Bahía Blanca. Está ganando estudiantes y está más cerca que nunca de Boca. Corner que vendrá de Cavalucci, tomará el corner, Cabral marcado por Dubarbier, vino al centro, Andújar adivinando la intención, un cabezazo que parecía de gol, se la quedó Andújar. Seacua da indicaciones a los del fondo, sí, pero quiere que la pelota llegue redonda al número 5, a Villarruel, que sea el primer eje, que maneje los tiempos del equipo, hasta aquí conforme, más allá del resultado que es negativo y producto de un error. Vienen a morder y se come, Damonte, Sánchez, Graña, no es fácil. Relota al área, al arquero, Teo Alonza, fue el arquero Pizzini de aire por Andújar, por este señor. El partido tiene solo un gol. Ya tapó tres Andújar, los 20 minutos que llevamos de partido, otro rechazo en falso de Junque, la garra de volea, no duda. Es cierto que fue a la dirección donde estaba el arquero de Estivientes de la Plata, que tuvo una gran reacción. Que marcaba a Rodrigo, y al 5, a Villarruel, que no insista tanto sobre el sector izquierdo, que busque cruzar la pelota a la derecha, aprovechando el lugar que ocupa Pizzini. Damonte, la pone para Otero, 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 ganó la posición, la jugó a la izquierda, Solari, el arquero. Otra vez, por el medio, la de Damonte para Otero, fijate cómo no puede Solari, pero esa pelota recta, ya la primera, se convirtió en gol. Esto pudo ser la ampliación del marcador. Vendrá al centro, Alare, al segundo palo, el cabezazo al centro, la sacaba Pantaleone, la mete Otero, la levanta Viatri, la baja Solari, rebotó la pelota en un marcador, Solari, el centro atrás, Solari, el arquero, mira, Alra, por arriba, el cabezazo de Alguirre Garay, es para agarrarse la cabeza y lamentarlo en toda la plata. Otra vez, imponiéndose estudiantes en ataque, completamente dormidos, desconcentrados, marcando mal en línea, el centro hacia la cabeza de Alguirre Garay. No creo que inche por ahí, por allá, su pelota a la derecha, atento con Telechea, con el global, un gol. Gol! El olimpio con Ignacio, con Ignacio, con Ignacio. El hombre gol en la noche, minuto 33, cruce de buena salud el partido, lo empata Olimpio 1 a 1. Buena jugada por derecha Este toque Es el que termina de Dar La posibilidad de que Telechea Desborde Y asista a Coniglio para una muy buena definición Ah, marchó Vivianito fue con Villanueva Mirá que contra, va un 4 Mirá que contra, van 4 para que lo gane Olimpo Atentos a Pizzini, remató Braña Un león, absoluto Es el león de la metro Braña, mirá lo que corrió, Luzardi Y esa corrida, el solitario de Pizzini A la derecha, a la izquierda, tenía para elegir Y decidió Hacerla individual Contra Braña no se puede, en el mano a mano Impresionante, era Él contra 4 Marchioni 38 Damonte Darle fuerte Se le fue por arriba Piátri que participa, poco control acá Girará y tocará por el medio para Braña Sánchez, Braña Braña, Piátri Media vuelta Atentos Aguirre Garay, pelota que dio en el palo Pero si es que daba del lado de adentro Lo tuvo Estudiantes de la Plata Tremendo pelotazo de Aguirre Garay Repasamos rápidamente la última jugada Ese pelotazo frontal de Braña Es exquisito, mirá que bombazo al palo De Aguirre Garay Impresionante Vicerruel Ganabrania Damonte la ve pasar Piscini la pierde Solari la recupera a medias La perdió Solari Pelota al medio para Cavalucci Centro ¿No viene una mano? Es penal, eh Es penal para Olimpo de Bahía Blanca Dio la mano de Junque Amonestado el número Jey Junque Penal para Olimpo Otra vez la discusión Por esta clásica jugada Cuando el defensor va abajo Para barrer Sabe que no puede dejar los brazos En el costado Ocupando más lugar Del que corresponde Entonces el defensor se pregunta ¿Y cómo querés que me tire a barrer? Habilitado Cavalucci Va abajo Sí, le dan la mano Le dan la mano Claro penal Claro penal para Olimpo Esta reglamentación nueva Es una cosa de loco Cae un meteorito y es penal Claro Lo que pasa es que los jugadores También Muchas veces Se aprovechaban De determinadas situaciones Para colocar De determinada forma Los brazos Entonces ahora Ya no pueden con eso Fijate que La mayoría está practicando Cada vez que van a tirar un centro Poner los brazos atrás ¿Quién? Vila ¿Quién? Ataje en selección El campeón de todo Dos más Martín Coniglio Coniglio para la victoria Andújer parado en la valla De estudiantes de La Plata Va Coniglio Pelota de gol Coniglio Gol Gol Olimpo Coniglio 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 Con el minuto Uno de descuento Para la parte inicial Pone Olimpo Arriba Lo perdía Lo gana Se salva Coniglio El 2 a 1 Que lindo partido Que estamos viendo Pocas a fecha Hasta el momento La conversión Sin dudar Fuerte Contundente Al medio Andújer había elegido El paro derecho Para la victoria Ahora sí De Olimpo Contra un estudiante Que Falló en la definición Cuando la estuvo a favor Y muestra muchas falencias Defensivas Los mismos 22 protagonistas Que jugaron el primer tiempo No hay variantes Solamente un amonestado En el partido Jonathan Junque En la jugada del penal En la visita Bueno Dieron vuelta Los mismos protagonistas Que salga parecido A lo que fue el primer tiempo Estaremos hechos A jugar Fútbol Segundo tiempo Gana Olimpo 2 a 1 Sobre estudiantes de La Plata En el marco de la fecha 25 del fútbol argentino La televisión pública Otero a correr al vacío Lo derribaron Otero Hay un tiro libre Para estudiantes Que salió con todo No le encuentra la vuelta Definitivamente A Rodríguez Al Al colombiano Una muy buena Primera parte 7 De primera Número 28 Y en esta apilada Gambeteando Moviendo la cintura Con el amague No puede con Braña Ese segundo amague Es bárbaro En el fondo Cabral Trojansky Falta anterior Tiro libre Para estudiantes Arranca desde atrás Trojansky Lo dice de todo Duarbier Y no se envió Porque él había bajado Con la mano Número 28 Calmar un poco Por ese codazo En el arranque De la jugada Trojansky Para ganar La posición ¡Uuuh! Al paso Que le dio Junque Amarilla para Duarbier ¿Vos sabés que Si Bernos Ve el cortito Que le dio Rápido Junque Lo tiene que echar Aparte de estar Amonestado El zagro central Amonestado Duarbier Entonces Lamonte Sánchez Ataca El pincha Pasó por Solari Cambio Brania Le quedó A Duarbier Lo perdió Estudiantes de la Plata De manera increíble Lamonte No lo puede crear Tampoco Toledo El pincha No puede Bahía Sigue llegando Estudiantes de la Plata Y sigue errando goles Es bárbara La pelota Que pone Duarbier Al medio Lamonte Por muy poquito Toledo Por muy poquito Ahí pillo Va Alex Racing Cortando Cabral Linda bola A la derecha Para Coniglio Pasó Piscini Coniglio Pasó Piscini El ataque Coniglio Coniglio Engancha Tocatrase Durmió El remate Ahí no vas Dio en el travesaño La pelota El árbitro Cobró Piscini Ahora Qué desconcentrado Que está Estudiantes En el fondo Olimpo Va a tener Chances Va a tener Posibilidades Claras En cuanto salga Y le dé Velocidad Al contragolpe Algo que no Hizo Coniglio Honesta Que tardó Muchísimo En tomar La decisión De entregársela A su compañero A Telechea No A Blanco Que le dio En el travesaño Dígame Vila Que se le vino En Olimpo En el campeonato Visita A Newells El próximo fin de semana Y en la fecha 27 Recibe A Huracán En otro partido Clave Por la permanencia Lo van a amonestar Y expulsar A Junque Sí Roja Para el número 6 En el pincha Junque Se va Y salieron Todas A revella Junque Le cobraron Penal Lo amonestaron Y ahora Le sacan La segunda Amarilla ¿Cómo la verá Luzardi? Que para mí En la distancia Va Con mucha fuerza Abajo Mira Para Amarilla Es exagerada La Amarilla Para destacar Para destacar El El trabajo De varios Entrenadores De los equipos Que están peleando Por salvar la categoría Lo que Está haciendo Álvarez En Temperley Siacua En Olimpo El propio Yop Con Atlético Rafaela Piscini 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 Gol 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 Olimpo Piscini Piscini El de Bahía Piscini Piscini El que juega Con el corazón En la mano Vino Con centro Ya no estaba Junque Expulsado Miraron todos En el fondo Piscini Lo aprovechó Minuto 44 Olimpo Le gana Estudiantes 3 A 1 Olimpo Iba a tener Una más Iba a encontrar Espacios Más después De la expulsión De Junque Y es merecido El premio Para Francisco Piscini Otra vez A la espalda De Dubarbier En una noche Para el olvido De la defensa De Estudiantes De La Plata Y ampliar La ventaja Justificada Metieron la pelota Para esta contra Que empieza a armarse Atención Que puede ser fatal El cierre Para Estudiantes Cavalucci Centro Piscini Lo perdió A boca de gol Esto será Saque de meta Para Estudiantes Pudo ser peor Pincha Era La frutilla Del postre Esa corrida Y observando Permanentemente Que Piscini No esté En posición Adelantada Para la definición Se calentó La noche En Bahía Señoras y señores Final del juego En el Carminati Ganó Olimpo Da pelea Salva la categoría Hasta ahora Y le dio vuelta Un partido Inolvidable A Estudiantes Son esos Partidos Que probablemente Sean para salvarse Por la confianza Por la actitud Por lo que mostró Futbolísticamente Este Olimpo Que derrotó A un rival De gran jerarquía Pero que evidentemente Venía demasiado Cansado Como para Hacerle partido En el canal Estudiantes En el canal Ya Todo En el canal De gran jerarquía Y En el canal De gran jerarquía En el canal En el canal En el canal Gracias.